Malaquías 4 del 1 al 6 dice Porque de aquí viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos Y no les dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Acordaos de la ley de Moisés mi siervo Al cual encargué en Horec ordenanzas y leyes para todo Israel He aquí yo os envío el profeta Elías Hasta que venga el día de Jehová grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!